Tengo que despedirme amigo mío Voy a cruzar el mar hacia el Edén Es duro abandonar el barrio que nos vio crecer No puedo esconderme más aquí Corren detrás de mí Corren detrás de ti I pray to the world, I thought it changed Brothers and sisters, we are the same Women, men, just don't care We need to love us again Camino en el desierto sin sentido Donde no queda nadie en quien creer Estoy desesperado, llevo días sin beber No puedo esconderme más aquí Corren detrás de mí I pray to the world, I thought it changed Brothers and sisters, we are the same Women, men, just don't care We need to love us again I pray to the world, I thought it changed Brothers and sisters, we are the same Women, men, just don't care We need to love us again We need to love us again Little boy, close your eyes This is home, paradise A paradise, a paradise A paradise, a paradise A paradise, a paradise I pray to the world, I thought it changed Brothers and sisters, we are the same Women, men, just don't care We need to love us again I pray to the world, I thought it changed Brothers and sisters, we are the same Women, men, just don't care We need to love us again ¿Qué tal? Bienvenidos amigos del cine y de las series Volvemos a estar aquí en este año nuevo Pues bueno, para hablar un poco de lo que más nos gusta Justamente de nuestra pasión audiovisual Hoy nos toca series Y vamos a hablar de una serie pues de TV3 Bueno, ya no se llama TV3, ahora se llama 3CAT Queda más moderno Pero lo que siguen teniendo desde luego Es un fondo documental magnífico Que les permite hacer documentales Series documentales en este caso Increíbles como la que hoy nos ocupa Núñez Amigos, Núñez Josep Luiz Enseguida que hablas de Núñez Te viene la tentación de hacer ¿Eh? ¿Eh? De imitarlo ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Sí o no? Señor Héctor García ¿Cómo estás? Totalmente ¿Qué tal? Feliz año ¿Eh? ¿Eh? ¿Martínés? Hay que decir que bueno, lo hablaremos Que Núñez al final para una generación creció siendo una parodia Pero bueno Sí, creció siendo un meme Hay que decir que bueno Que has dicho lo de 3CAT Yo es que no le llamaré nunca 3CAT Es como a Carrefour que siempre le llamaré Prika Y a Twitter Y a X que siempre le llamaré Twitter Así que nada Vale, pero te tengo que dar para tu información Como soy más viejo Que el Carrefour Antes de Prika se llamaba Carrefour Lo dejo mi padre una vez Pero bueno, puede ser Pero yo ya he crecido con Carrefour Claro, no es imposible No pasa nada Señor Miguel Figueras ¿Qué pasa? Muy buenas ¿Qué tal? Núñez, ¿eh? Sí Bueno, pues nosotros Hoy vamos a hablar de un clásico Realmente dices Para una generación Pero si vosotros no tenéis ni puta idea De quién fue Núñez El único que lo sabe soy yo ¿Estás pensando que dos pericos Están haciendo un programa sobre Núñez? Bueno, no Como yo Efectivamente La gente lo sabe Profeso la fe españolista Y Desgraciadamente, ¿no? Bueno, para mi desgracia Efectivamente Y a ti te pasa igual Entonces no queríamos que la cosa fuera tendenciosa Bueno A ver Biel es culé Pero es un culé de estos ¿No? Flojete No es un culé muy No es de los malos No, de los malos no Yo soy muy culé O sea Muy No, yo soy muy culé No Sí No, lo único que lo vivo bien Lo vivo con distancia irónica Que es como se deben vivir las religiones Especialmente las futboleras O sea, yo vivo con distancia irónica el Barça Bueno Yo soy muy del Barça, hombre Y entonces Bueno, dice que es muy como todos Cualquier para una persona por la calle ¿Usted es del Barça? Sí, hombre, claro No, yo sí, pero no No tienen el nivel de fanatismo gaspartiano Que sería necesario Gaspar es otra cosa O sea, Gaspar es fe Es fe inamovible Es hooligan Efectivamente Como nosotros Por otra parte Pues buscaremos la ayuda De culés De culés Provectos Y alguno de ellos Que aparece también En este documental Esta serie documental Que se llama Núñez Después repasaremos también Otras series Novedades Hay poquita cosa La verdad sea dicha Yo estoy esperando ya Que vuelvan a hacer Una nueva temporada De Cobra Kai Que creo que se estrena pronto Es la última Pero de momento No sé si se han rodado ya Porque también van a hacer la película No, 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 sí, sí Netflix nos ha avisado Hay nueva temporada La última Sí, es la última Es la última Sí, porque sabes que van a hacer la película ahora Que van a juntar a Jackie Chan Y a Ralph McIntyre Que es en plan Cal, eso No Bueno Dámelo Me lo comeré Vale, chicos ¿Qué os parece? Empezamos a hablar de Josep Lluís? Venga, vamos a Josep Lluís Venga, adelante Bueno, pues Tenemos un tráiler, ¿no? Sí, tenemos Es que tráiler no había Porque hay que decir que 3K es un desastre En redes Vamos a ser así de claros 3K, un momento ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué existe 3K? ¿Qué han querido hacer? ¿Por qué han hecho esta plataforma? Bueno, es un poco la respuesta Entendiéndonos a RTV Play O sea, RTV Play es la plataforma de televisión española En la que, bueno Que me parece bien que la hagan Que es una plataforma gratuita Para poder colgar, digamos El archivo de TV3 Y los programas que hacen Por ejemplo, si tú quieres ver Jokta Cartas En Diferit lo puedes ver ahí Era un poco lo que había El TV3 de la carta Pero mejor Remodelado Claro, porque el TV3 de la carta Funcionaba muy mal Funcionaba muy mal Muy mal Este tampoco funcionaba mucho mejor Pero lo digamos La gran diferencia es que Están haciendo programas especiales Directamente para la plataforma Que es lo mismo que hace RTV Play Y aquí tienes, por ejemplo Tienes la Turra Con Andrea Gómez Que ha estado aquí Tienes el de Núñez Tienes uno que se llama Mamarachis Con Laura Fag Madre mía Pero bueno Hay varios programas Es decir, están haciendo Contenido solo para internet Porque realmente Han visto que mucho Del tráfico que tenían La gente joven ya no ve La televisión en directo ¿Qué hacen? Ven las series a la carta Pues dices Pues voy a fomentar Esta plataforma Para que mucha gente Que no ve las series aquí O los programas Pues lo vea también aquí Es un ponerse al día Con un Drenamebring Tenían que hacerlo Sí O sea, poniéndole un nuevo nombre Para reflotar la marca Que está un poco tocada En los últimos años Pues ha funcionado En medio aspecto ha funcionado Pero estoy en contra del cambio de nombre Es que me hace ridículo Yo también Pero O sea, es que TV3, TV3 Está funcionando Medianamente ¿Te acuerdas cuando dijo Francesc que llamaba a TV3 Hace unos años Cada noche? Oye, ¿para qué era Que llamabas a TV3 Cada noche quejándote? No, yo os explico Bueno, esto No se va bien Porque además estoy hablando Con el invitado Sí, no O sea, hay que hacer tiempo Hay que hacer tiempo Porque me está Mira que es un tipo joven Pero tiene problemas tecnológicos Igual pues Le asistiré un poco Mientras vosotros habláis Pero bueno Os explico Yo Soy un gran fanático De una serie De los años 60 Se llama The Twilight Zone La Dimashira Skunaguda Traducida aquí en catalán Entonces yo Tenía muy vídeo VHS Y cuando acababa La programación Quiero decir que Tenéis que saber Que entonces La única manera de saber La programación Era comprándose una revista O una revista concreta Que yo compraba Que la compraba De mi familia Que era el teleprograma El TP Yo lo compraba también De pequeño El TP también Pues el tope El TP este De las narices O sea, tú mirabas Y entonces te ponía Todas las cosas Entonces al final Cuando se acababa Toda la programación De TP3 Era La Dimashira Skunaguda Entonces, ¿qué pasa? Que a mí Pues yo me esperaba Con mi vídeo VHS Y mi mando a distancia A esperar así El REC Para poder Bueno, del REC Que de hecho se hacía Con dos teclas a la vez REC Y en ese momento Grababa ¿Qué pasa? Que a veces Inopinadamente decidían No emitir el capítulo Que tocaba Y yo me ponía negro Y entonces lo que llamaba Era a TV3 Como en plan Esta TV3 que se ponga Pues claro Supongo que el que me atendía Era el típico Vigilante de Nocturno Nunca me cogió Joan Granados Nunca me cogió El teléfono Ni me lo cogió Eduardo de Raondo Pero estoy de memoria Gente que sale En el documental De TV3 Sería un buen hombre Que al final Pues no hubo manera Tenemos un ligero problema Para que entre el invitado Por videollamada Ahora os lo explicaré En cualquier caso ¿Por qué no empezamos A hablar de la serie? Sí Exacto Clemente Ocho putos vascos Tiene casi Se ve que nunca Se le trató bien También un poco A la sociedad catalana Que él nunca se sintió Partícipe Porque es un documental Que habla de una persona Que quería sentirse querida Al final Si te Si fías el último capítulo Hablaba de eso O sea Del ser querido Que él nunca se sintió Querido en el Barça Que es un paralelismo Que ahora También me tendrá otro invitado Me lo comentaba antes Es un poco El paralelismo En Tele y Bartomeu Que es la otra ala Está el laportismo Y el cruifismo Que está junta Y luego está el Bartomeu Y el Y Núñez Aquí tenemos una imagen Los mejores momentos de Núñez Por lo que digo Lo que comentaba de 3CAT Que no hay nada O sea No hay ningún tráiler Ni hay nada De la serie Para poder sacar Ponla un poquito más A que lo veamos bien Barrantes Santibarrantes Guapo Pónmelo ahí bien A Núñez Aquí haciendo la conta No pero Más amplia Que quiero ver mejor A Núñito de la calzada Esto es lo importante En la Núñez Quizir 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 Que el árbitro Això es gravísimo Yo no parlo mai de cifres De cifres De cifres Guaya muchos diners En primes Y premios Premios Bueno, tenían muchas Hay que decir Hay que decir Que Que bueno Grandes Gran culpa De la humanización Y de convertir a Núñez Que era un personaje Por lo demás Bastante oscuro En alguien divertido Se lo debe todo Alfonso Arús Todo se lo debe Alfonso Arús Porque es verdad Que en las generaciones Más jóvenes Tenéis en la cabeza El Núñez Del Atre Que también sale De Cracovia Pero para mí Para mí Ya es un debe importante Del reportaje Que no salga Alfonso Arús Yo que es porque Él lo habrá querido Es que Si más o menos Habéis seguido un poco Arús Yo le seguíamos Cuando estaba en Buid TV Él siempre habla Muy mal de TV3 O sea, en plan Sigo que salió bastante rebotado No quiere saber nada De TV3 No quiere saber nada Ni de esa época Tampoco hablo mucho Pero creéis que ha declinado Seguramente Estoy convencido que sí Seguro que le han ofrecido Seguro que le han hecho Porque el gran Papel pop De Núñez Es con Alfonso Arús Es con Alfonso Arús Alfonso Arús Hizo un programa Bueno, primero fue un programa De radio Con Sergi Mas también Con Javier Capitán Que hacía una gran imitación De Cruyff Que fue lo que empezó a impactar ¿Javier Capitán El informal? No, no Otro Ah, vale, vale Si no, no era el mismo Y entonces Ellos Pues empezaron a hacer Unas transmisiones De partidos del Barça En la época del Dream Team Empezaron justamente A hacer estos partidos Muy divertidos De hecho yo Como perico Los escuchaba Porque me lo pasaba muy bien Era gran fan de Arús con Leche Que era el programa matinal En el cual empezó Alfonso Arús Radio Barcelona Y después pues vinieron Estas En Europa FM Creo que fue Las transmisiones Y de ahí Se trasladaron a TV3 Donde pues empezaron A hacer gags y parodias Con unas caretas Unas cosas Bueno, creo que Primero empezó en la 2 Ahora que lo pienso Si, sí, eran la 2 En la 2 Europa FM vino mucho después Mucho después Pues bueno, no recuerdo Exactamente Europa FM es de los 2000 Sí, ya lo sé Bueno, pues quizá Era otra emisora No me acuerdo cuál Total Que bueno Que esto popularizó mucho El personaje de un constructor Barcelonés De origen Un poco extraño Porque hay una cosa Muy curiosa Otra persona que notó A faltar Es José María García José María García Que tuvo grandes batallas Con Núñez Y luego acabaron siendo Grandes amigos José María García Al principio le decía El mini Liendacari Sí, sí, sí Esto se comenta Pero Curiosamente también Como se Parece ser que no está claro De dónde era Si era Cántabro O era Pues Gasco Él empezó a llamarle El mini Jándalo Que Jándalo Al parecer Es una especie De autoridad Cántabra Que me disculpen Desde Cantabria Pues Y José Luis Núñez Fue Yo creo El Gran presidente De los 80 Junto Incluso diría Que hasta que llegó Ramón Mendoza Y llegaron ya Los grandes presidentes Los que por cierto Están muy bien retratados En la liga De los hombres extraordinarios En Movistar Plus Pues llegaron Pues Lopera Después llegó ¿Cómo se llamaba? Lendoiro Caneda Lendoiro Caneda Por supuesto Y el otro Del Sevilla Del Nido Que fue el último No, no, del Nido no Otro previo Que no me acuerdo Cómo se llamaba Sí, me suena Que es la gran batalla Que tiene un día Con Lopera Esa que tú le dices Tú eres maricón Y tú más Sí Sí, sí Cuervas Cuervas Sí, Luis Cuervas Cuervas Bueno, es igual Tipos Que Bueno, desde luego Cambiaron toda la fisonomía Del deporte Pero además Yo creo que Núñez Veníamos hablando antes No estuvo nunca bien ponderado Porque es un tipo Que Es verdad que la sociedad catalana Nunca lo aceptó No, quizá por orígenes Por tal Yo es que realmente Claro Yo tengo La primera imagen Que tengo es Cuando era más joven O sea, cuando era niño Y lo veía en Forza Barça Pero sí que es verdad Que luego vas investigando Un poco la historia de Núñez Y tú Lo contemplas como un tío Que hizo el Barça grandísimo O sea, digamos Con su mandato Gana la Copa de Europa Convierte a un equipo Que era En España sigue siendo un coloso Pero en Europa Era una medianía Pero cuando digo una medianía Es una medianía Y lo convierte en un trasatlántico Realmente Esto es una cosa Núñez O sea, esto sí que Se ve mucho en el documental No era aceptado Por la burguesía Siempre catalana Pero tampoco Por la nueva burguesía O sea, por la nueva burguesía Creada durante el franquismo Entre ellos también Otro directivo De equipo de fútbol Los Laras ¿Sabes? O sea, los Laras Una fortuna Creada en los 40, 50, 60 A Núñez también Es un poco posterior Su fortuna Pero es una fortuna No está bien visto Ni por un grupo de burgueses Ni por el otro grupo De burgueses Se dedicaba además A la construcción Que era una cosa Que toda esta gente Veía como un poco más Se dedica a hacer tochos Se dedica a construir cosas Y no era muy bien aceptado Tampoco políticamente Porque políticamente Nunca se sabía bien Qué votaba O sea, era una cosa Muy aséptica Él iba a hacer dinero A él le gustaba el Barça Iba a hacer crecer el Barça Y ya está No se quería meter mucho en esto Y claro, no tenía tampoco Apoyo político No tenía apoyo De ninguna de las dos burguesías Se iba tirando Pues ahí Un poquito también Oscuramente Porque es esto Es una vida Bastante oscura Todo lo contrario Tenía Convergència en contra Que yo es una cosa Que no sabía De hecho hay un vídeo Ahí de Jordi Pujol Sí, que Jordi Pujol También sale en un documental Que creo que es la Es lo más interesante El documental O sea, lo más innovador Es que salga Jordi Pujol Hablando Ojo, el cadáver de Jordi Pujol Porque está fatal Es el cuerpo incorrupto De Jordi Pujol Es que es Yoda En el retorno del Jedi Ahora mismo Ahora sí Está fatal Que tiene 93 años Ya, ya está Y no casca Es que va a desaparecer en seco O sea, en plan Como en el retorno No aguante la cabeza Le envió la fuerza Tuvieron esta especie De amor-odio Porque desde Convergència Y esto está aprobadísimo Y además se habla en el documental Se intentó derribar Derrocar En este caso a Núñez Nunca pudieron Nunca pudieron No Y no solo no pudieron Sino que al final Llegaron un poco A cohabitar bastante Porque evidentemente Los dos eran los personajes Más simbólicos De la Cataluña De los 80 Y sobre todo los 90 ¿Por qué? Bueno, porque eran dos hombres Que físicamente incluso Tenían algún parecido Bajitos, calvitos Gorditos Y con mala leche Sí, con mucho carisma Y con carisma Núñez tenía carisma O sea Y Pujol Por supuesto Y Pujol también O sea Sí, eran las dos grandes figuras Icónicas de los 90 Le estamos haciendo una publi Gratis al Mundo Deportivo Porque también Les hemos robado el vídeo O sea, tampoco pasa nada No, pero es esto Es una figura Muy controvertida En esos tiempos Ahora también Ahora ha quedado más el meme O sea, es como empieza También el documental O sea, con Con la llamada de No, no soy yo Soy el portero O eso es maravilloso O eso es maravilloso Es tan maravilloso Ese momento es tan surrealista Como maravilloso Define mucho lo que era Núñez También con la anécdota Define mucho lo que sea Tengo ahí la Si queréis escucharla He puesto la llamada Ah, sí, pues Vamos a escuchar esta llamada Es un tramposito Vamos a escuchar esta llamada La picaresca de Núñez Hay una cosa que me gusta mucho Y creo que es un acierto Del documental Y es que el documental Sucede En una portería Imaginaria La típica portería Que podría ser de Núñez y Zanabarro Aunque yo creo que eran más lujosas La de Zanabarro Y después Aparte de ese background Pues abre el programa Con Bueno, siempre se dijo La famosa portera de Núñez Porque estos jugadores Lo pueden fichar hasta mi portera Bla, bla, bla La portería y la portera Son icónicos Pero es que Aún todavía es lo es más Esta llamada Que hicieron Creo la gente de Cataluña Radio La portería Y se puede ir Bueno Les atendió El propio Núñez Porque ni siquiera Se molestó En disimular su voz Que además era muy Reconocible Y en ese momento Pues él decidió Hacerse pasar por otra persona Atención Vamos a escucharlo Santi Te saldrá La portera de Núñez En el vídeo No le sale Bueno Espera Eso va a pasar No disimula la voz Ni los dejes O sea No, no, no es Es el De siempre Bueno Pues vamos a hacer una cosa Mientras le damos la oportunidad A que Héctor Conecte con Santi Héctor Preséntanos a un invitado Que te has traído Para compensar el hecho Que aquí somos dos pericos Y un culé Ahora ya estamos en En igualdad de condiciones La cual cosa Pues no es habitual Ni siquiera estar en igualdad Nosotros normalmente Estamos en minoría El único programa En el que estábamos En superioridad Y ni aquí ya Exacto Fíjate Es un drama Muy bien Preséntanos a tu invitado Por favor Bueno Él es Albert Valor Que lo habéis escuchado Una vez en el almanaque Hablando justamente De Presidentes En la Liga de los hombres estadounidarios Es un culé Muy culé De las personas más curiosas que conozco Y de las personas Que más saben de fútbol Y además un estudioso Bastante interesante De la historia del Barça ¿No Albert? Espera Tendríamos que hacerlo Presentarlo al modo Núñez Es culé Probó a una persona Exacto Porque él de eso Lo decía de los del España Lo dijo de Ornaque Es perico Probó a una persona Que el vídeo no está Y que culpa mía No es Santi Ahora se lo paso otra vez Venga Perfecto Pues vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes Sí, es un poco lo que decíamos Que el documental de Núñez Habla de la sociedad catalana Y barcelonesa Y también un poco Lo que pasa en este programa Aunque intentéis Los pericos No estar en minoría Al final los culés Siempre estamos ahí Como machacando ¿No? Estáis encima Siempre así de pesados ¿No? Sí, sí Pero de todas maneras ¿Tú ¿Cómo te posicionas Ante Núñez? Como culé Eres muy joven además O sea Tú no lo conociste Apenas a su Le iba a decir Su mandato Pero su reinado Casi Su caudillaje Casi Exacto A ver Cuando Núñez Deja la presidencia Del Barça en el 2000 Yo tengo 14 años Pero evidentemente Pues sí que vivo Esa época de una manera Digamos un poco Pues como un niño Para mí Puyoli Núñez Lo que decía yo El día hace en el documental A mí también me pasaba Para mí era un poco La misma persona Los confundía A veces no sabía Quién era uno Y quién era el otro Y después ves en el documental Como realmente No solo no eran amigos Sino que además Puyol en más de una ocasión Con Víctor Sagi Con Sixta Cámara Después intentó Apartarle del poder Además sin éxito Eso es una cosa Que a mí me produce Mucha curiosidad ¿No? Cómo Ziu intenta Meter mano en el Barça Como siempre ha intentado Al final En esta época moderna El catalanismo en el Barça Y como Núñez Un tío de Baracaldo Bajito Sin ningún carisma Pues Se salta todo ese Esa jetjet catalana Barcelonesa Y consigue estar ahí Como presidente Y luego ¿Cómo vivo yo La figura de Núñez? A ver Yo como barcelonista Digamos que siempre En esa dicotomía Cruifismo-Núñismo Pues siempre he sido Más cercano a la figura De Cruif Y digamos No antinuñista Pero siempre me ha parecido Pues un personaje Un poco oscuro Evidentemente Cuando ves el documental Creo que lo trata De una manera muy Muy justa Porque hay gente Que Pues está Rouras Por ejemplo Está yo el día Que digamos Lo pone a los pies De los caballos Luego tienes a las figuras De Antón Parera De Gaspar Que para ellos Era poco menos Que su Como decías tú Su rey Pero luego creo que El papel que hace Frédéric Porta O Santi Jiménez Eduard Boet Carmen Barceló Periodistas que al final Intentan un poco Narrar lo que vivieron Y lo que pasó Creo que al final El documental Te deja una figura Bastante justa Yo como barcelonista Soy digamos Si tengo que elegir Entre Núñez Si Núñez no Quizá te digo Núñez no ¿Sabes? Pero evidentemente Reconociendo que hizo Cosas bien Dentro de sus Bueno De su figura Tan controvertida ¿No crees que Para que hubiera ido Un Laporte Antes tenía que haber ido Un Núñez? Eso por supuesto Eso está claro Al final Les comentábamos antes Que yo que es un tío Que consiguió Hacer de un equipo Normalito En España Que era el segundo equipo El equipo más importante Junto con el Madrid Pero en Europa no era nadie El Barça Había ganado una copa de ferias Creo o algo así La antigua copa de la UEFA Copas latinas Copas de estas extrañas La copa de ferias Contra la selección de Londres Imagínate O sea Ya era una feria De por sí la competición Pero es el primer tío Que le pone En dos finales de la Champions Bueno tres perdona Una la gana Pierde la de Sevilla De Bucarest también Que lo explica muy bien El documental Que es como un trauma Del barcelonismo Que fueron allá a ganar la Sevilla Sí El otro diciendo Que a ver si Primero de haber comprado el partido Así Pero luego Eso marca Y se corta Y se corta Y se corta Pero Gaspar es la cosa más rata Que pueda haber Cuando acaba Gaspar Bueno yo No digo nada Es que estoy un rato así Esa amigüedad Vamos a ver Una cosa Tú Me has dicho antes La entidad Que crees que no se ha sido tan justo Con la figura de Núñez Yo no creo que sea que haya sido tan justo Yo soy muy cruifista Pero yo no creo que haya sido tan justo Con Núñez No se habla en ningún momento De las secciones Y las secciones del Barça Son lo que son Algunas en decadencia Y alguna que ha cerrado Ya hace unos años Pero eran lo que eran las secciones Gracias a la gestión de Núñez Eso es así Patrimonialmente también Amplió mucho el patrimonio del club O sea Saneaba O sea Estaba todo bastante sanito Y tal Y es esto O sea Al final quien ficha cruif También es Núñez O sea El cruifismo llega aquí Y lo mantiene Y lo mantiene Y lo mantiene Después ya se pelean y tal Pues yo no creo que sea Que sea tan justo con Núñez O sea Yo creo que faltan algunos toques O sea Así que Y que se salga a defender a Parera Pues no es nada bueno O sea Que salgan tu en Parera Claro Chucín Me lo pones Chucín El precio lo pongo yo Esa es la frase exacta No te ayuda Tenemos la mítica escena Del inicio del documental De la portera Del Núñez Perdón Imitándose Imitando su portero Que esto es Esto es Canela Con una dosis de publicidad Si ha posat Si ha posat el mateix expresident Que ha fet una cosa Que per mi L'ha elevat a l'altar Dels personatges més grans De tots els temps Primer s'ha fet el sort Quan jo li parlaves No m'he fet el sort Però són exclusives Josep Lluís Núñez No ha parlat encara Calleu Sí Doncs mira Exacte I després de fer-se el sort M'ha intentat fer veure Que no era ell Quan amb aquella veu de Núñez És impossible Enganyar A veure No no es pot No m'enrotllo més Us deixo amb el Josep Lluís Núñez Sí Hola bona tarda Sí Miri Truco de Catalunya Ràdio Espera que no et sento Sí digues Et truco de Catalunya Ràdio Per aviam com passaran El dia de Reis És que no et sento Truco de Catalunya Ràdio Per aviam com passaran El dia de Reis aquí No és que no No hi ha ningú aquí No hi ha ningú No Però si estic parlant amb vostè Eh Para un moment Us heu fixat en aquest últim Eh Que l'ha fet Va que sí Que és molt seu Ja veuràs Torna-la a posar Campi A veure Al final Al final El tall dels 5 segons últims Sí Miri Truco de Catalunya Ràdio Truco de Catalunya Ràdio Sí Per aviam com passaran El dia de Reis aquí No és que no No hi ha ningú aquí No hi ha ningú No El audio sigue y sigue Lo podéis encontrar Y además Evidentemente si veis la serie Es el inicio No hi ha ningú aquí Y luego dice No, eso que oporté Eso que oporté yo Bueno, es igual En cualquier caso Pues con esto se retrata Absolutamente No, no hay shock Es maravilloso En fin Es maravilloso Realmente Pues la picaresca La picaresca Que también De alguna manera Pues bueno También fue clásico Del mandato Encarnada quizás También en Parera Y sobre todo en Gaspart Que al final Eran sus Un poco Sus No sus brazos armados Y Casaus Que no sale Porque está muerto Que me gusta Que saquen Lo de Cerdo Porque era una cosa Que José María García Para mí Ilustre Absencia De ausencia Del reportaje Ya lo decía Lo de Cerdo Casaus Decía Y porque Pobre hombre Que además Era un tío bastante Se llevaba bien Con todo el mundo Era mayor ya Era muy mayor Pero él tenía además Un talante Pues siempre conciliador Y muy institucional Casaus era un poco La cara buena de Núñez Del nuñismo Mejor dicho Y entonces Pues Gaspart Era el infante terrible Y era el enganche Con la burguesía tradicional Era el enganche Con el Barça Pre Núñez El que estaba en las peñas Sí, sí, sí Era el enganche Con la masa Yo que os quería preguntar Por Antón Parera Que para mí es el personaje De este documental En plan No lo conocía tanto Y me parece un tío Súper sórdido En el sentido Uy, uy, uy No, no, no Claro, es que si no lo conocías Claro Es que me parece un tío Que escondía muertos O sea, en plan Este tío Además, la edad O sea, si en el 78 Ya era vicepresidente de Núñez O sea, ¿cuántos años Tiene este señor ahora? Es inmortal Debe tener 80 Hay una frase Que cuando dicen Que bueno Que en el fondo Pues no sé quién lo dice Un pillo de Hospitalet Que era su mejor vendedor De pisos Y que él se lo capta Para transformar al Barça Porque también era una persona Que bueno Que hubiera matado por él Si hubiera sido necesario Tenemos atención A uno de los periodistas Que interviene Santi Jiménez Que lo tenemos aquí Y ya sabéis Subdirector del diario AS Que además Pues es una persona Que vivió Es en un uñismo Pues muy Muy cercano Y además Pues da buen testimonio De ello En el documental Santi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues mira Estamos en minoría ya O sea Hemos empezado este programa En mayoría Perica Porque Héctor y yo Pues ya sabes Cómo somos Pero ya tengo Hemos traído también Justamente a Albert Albert Valor Que lo tenemos aquí Y también a Biel O sea que ya somos menos Y contigo ya somos Tres contra dos Otra vez Siempre por debajo Nosotros Maravillosa minoría Falta uno del Girona El que dice la frase De un pillo del hospital Soy yo Ah, ¿es usted? Vale, perdone, disculpe Pues está bien acertada Está bien Está bien trubat Hoy, una cosa Santi ¿Tú has visto todo el Todo el doku? Sí ¿O solamente tú? No, no, no Lo vi Lo vi todo ¿Y qué impresión tienes? ¿Se ha sido justo Con el retrato de Núñez o no? Ah, a ver Es corto para mí Ya Porque hay muchas cosas Hay muchas cosas que no salen No sale el tema de las secciones No O sea, yo creo que Al inicio Es un La idea del documental Era un poco Ir muy a la contra de Núñez Y hacerle un Y luego A medida que sé Que ahí Fueron haciendo las entrevistas Y La gente fue hablando Se vio que no era tan a la contra Claro Que creo que Que eran muchas O sea, yo Por ejemplo O sea Yo estuve dos horas Dos horas y media De entrevista ¿No? Para los Trozos que salgo Y me consta que Antón Parera Que no era vicepresidente Que era gerente Gerente Nunca fue directivo Fue el máximo ejecutivo Esa figura El director Esa figura que la aporta No tiene Porque considera Que es un club familiar Fue dos días Y creo que Hay como seis horas De grabación De Antón Parera Por ejemplo Aparte de El histrionismo De Gaspar Que está para hacer monólogos En el club de la comedia Total Total Personaje irrepetible Oye Yo he encontrado Algunas ausencias Me hubiera gustado Por ejemplo Escuchar a García ¿No? Hablar sobre Núñez Que tuvieron muchos episodios Batallas Y después también Acaban siendo buenos amigos Bueno Acaban siendo Uña y carne Por eso El mejor presidente Que decía García El mejor presidente De la historia del Barcelona Esto me parece Que no depende Tanto de la productora Sino de quien emite El documental Que no quería Porque también Hubiera estado muy bien Tener Más Testimonios Desde Madrid Claro Hubiera estado muy bien También Alfredo Relaño Que es el que Montó El fútbol No por su papel En el diario Hace Digo de mucho antes No, no, no Cuando monta Canal Plus Y es el que vive En primera persona La venta De los derechos Televisivos Que ahí es donde Núñez Se planta Y consigue Y para el fútbol Para el fútbol En España Sí, sí, cierto Por ejemplo Porque además Núñez Y Núñez Para conseguir Que Canal Plus Emitiera Los partidos De pago De pago Cosa que parecía Increíble Imposible En España No sé si os acordáis Que se inventaron Una cosa Que se llama Desafío Canal Plus Ostras Sí, sí, sí En el que el Barcelona Y el Madrid Jugaban En el primer equipo Jugaban en baloncesto Y jugaban en la cantera Y eran unos partidos Que era como un torneo De verano Que se hacía Para recaudar dinero Que se llamaba Desafío Canal Plus Entre Barcelona y Madrid Por ejemplo Y que el primer año De Canal Plus Canal Plus Emite el torneo El torneo Joan Gamper Canal Plus En catalán Con Joaquín María Puyal Narrándolo Por Canal Plus En catalán Otra ausencia Mira, Puyal Me hubiera gustado También saber un poquito Puyal Se guarda mucho De dar sus opiniones Sí, es verdad No parece mucho Es una persona Muy inteligente Oye Y otro más Que no tiene ninguna necesidad De dar su opinión Exacto De mortarse Exacto Y después Otra pequeña ausencia Alfonso Arús Que yo creo que hizo muchísimo Para humanizar la figura Yo creo que Por lo que yo sé De la producción Arús dijo que sí Al principio Que iba a participar Y que a última hora Por sus motivos Dijo que ya no le interesaba Y que no lo iba a hacer O sea que Arús estaba Estaba en la lista Es muy Arús también De hecho por eso Creo que sale el Atre Porque no sale Arús Claro, claro Para que diga un poquito Es verdad Porque bueno Pero es verdad que también Para un referente Porque al final aquí Por ejemplo Albert, ¿tú qué edad tienes? Yo 37 años Para ti Seguramente Lo tienes más presente La caricatura del Atre Que no la de La de Alfonso Bueno Pero el Forza-Barça Ya como niño Evidentemente No eres un adulto Pero sí lo recuerdas Cuando estaban también Con Di Stefano Y Mon Di Mon Aquello es bastante mítico Y Muñito de la Cazada También la verdad Bueno, el Forza-Barça En casa Siendo de niño Que yo tengo 39 Dos más que tú Era obligatorio El viernes El Forza-Barça Programa de culto Es que ganábamos Incluso cosas O sea Recuerdo una bolsa gigante Que ganábamos El Forza-Barça Yo recuerdo Yo recuerdo Que lo patrocinaba Conservas Dani Que esto no está Pero bueno No nos centremos en eso Yo siendo del español Lo miraba con mi padre Que somos del español Imagínate Pero de edad De los que ahora tenemos 40 El Forza-Barça Es Niñez Oye Santi De todas maneras De las cosas Que crees que se hubieran Tenido que decir Yo creo que Hay una parte Que creo que es muy Las partes interesantes Que no se puede Quizás por cuestión de tiempo No se puede abundar más Es la parte de Núñez Antes de presidente del Barça Los destrozos urbanísticos El porciolismo La especulación inmobiliaria La destrucción del patrimonio Histórico modernista Del Eixample Para hacer Parkinson Y supermercados Y cines Esto creo que Y las alzas estas De los pisos del Eixample Creo que esto es una parte Que tiene que Que sale Pero no tanto Creo que está Bastante bien tratado La lucha política Con Convergencia Con Prenafeta Con Jordi Pujol Eso está bien Y me faltaría también Una parte más Abundar A favor de Núñez En este sentido En el de La creación de la fundación La creación de la masía Y La potenciación De la sección En las secciones Recuerdo De que justamente Había varios clásicos Y tú que estabas En esa época También en Diario Sport Clásicos Uno era Por ejemplo El reportaje Del final Hablando del superávit Del año De los títulos conseguidos Que se sumaban Todas las excesiones Y una cosa Y una cosa que yo también He encontrado Faltar Santi Que esto es importante Que es La foto En traje de baño En Formentor Esto era una cosa La entrevista La entrevista De cada año En julio En el Hotel Formentor Que había Que íbamos Bueno yo no iba Pero iban compañeros A hacerle la entrevista A comer una paella Ahí abajo En la playa Del Hotel Formentor De Mallorca Esto era mítico Eran los que Daba como Daba audiencia Exacto Chicos Yo quería preguntarte Bueno Encantado Soy Héctor Te bien saben aquel Estabas muy bien En la película de prueba ¿Dónde nos sale Santi Jiménez? Te sale en todas partes Es así Algo aquí y todo Te iba a comentar Si tú por ejemplo Que sigues la actualidad Del fútbol En el AS En la SER A veces te escucho A mí en RACU No echas de menos A figuras como Núñez Hablábamos hace Un par de años De la Liga de los Hombres Extraordinarios Este tipo de presidentes Que me sorprendió Que dejase a Núñez fuera Justamente esta serie Porque realmente Es un exponente No crees que ahora mismo Que Laporta Realmente también da juego Pero no tanto No tiene nada que ver Pero un presidente Que se te ponga Que te diga barbaridades Que se te ponga a llorar Por ejemplo Porque Núñez Hacía una cosa Que lloraba mucho en público Emocional Era muy emocionado La porra también llora Sí, ya, ya Pero se cuida más Digamos un poco más Tiene mejores asesores Pero antes no había Ese perfil de asesor Que te dice A Xopos Diro Y a Xono O sea Un tipo de personajes así Porque Florentino Quizás sería estirpe Pero Florentino también Es una persona Mucho más atraída No sabe que Digamos No se va a exponer Nunca en ese sentido ¿No echas de menos Un tipo de personajes así? Aunque fueran oscuros Y tuvieran sus cadáveres detrás Entiéndeme No, no Los cadáveres Deben tener también Los de ahora Claro, claro Lo que echo de menos Es el fútbol de antes Realmente O sea Creo que todo era Bastante más 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 puro Más normal Y un poco más bruto Si quieres ¿No? En este sentido En la serie Se ve Lo del motín De la experiencia Es absolutamente Eso si se lo explicas A la gente joven De ahora De los jugadores Revelándose todos Contra el presidente Y contra la directiva Pidiendo la dimisión Y que esa misma noche Haya un cara a cara Me parece que es En el estudio estadio Con Quique Wask En todos los jugadores Y diciéndose De mentiroso Para arriba Sí, sí Y Gaspar Solo contra Ocho o nueve Futbolistas Y ganando Gaspar Entonces Si lo echo de menos Bueno Todo te va Adoptando Y echo de menos El más joven Igual es Pero no No, no Me voy adaptando A las circunstancias Pero esas eran Bastante divertidas La verdad es que Me parecía más gracioso Ah, no Lo que también decíamos De que Faltaba toda Parte de secciones Masía Fundación O sea Falta también Sé que yo hacer Un documental Muy anti Núñez Desde el principio Después se ha ido suavizando Es lo que contabas De que A medida que entrevistaban A la gente Iba saliendo también Las cosas más claras Pues también esto Lo que decías De falta De dónde sale Núñez O sea Esta oscuridad también De dónde sale Es que comentábamos antes Yo creo que es un problema De espacio Y de tiempo Sí, de espacio O sea que Se queda corto Yo creo que tenían que hacerlo En cuatro capítulos De cuarenta minutos Porque si no Esto sería Una cuestión muy larga Pero si más o menos Se intenta explicar De su llegada a Barcelona Como su megalomanía De ponerle su nombre Se casa con María Luisa Navarro Él llega desde Baracaldo Se empieza en el negocio De la construcción Se casa con María Luisa Navarro Que es la hija De un gran constructor De Barcelona Y en el momento De casarse La empresa Que de lógica Se tendría que llamar Navarro y Núñez Porque el fundador Es el señor Navarro Padre de María Luisa La empresa La empresa se pasa a llamar Núñez y Navarro Clarísimamente Y es más Si os fijáis Y paseáis Por el Por el Echample de Barcelona Los edificios No se llaman Ni Núñez y Navarro O sea El edificio Núñez Urgel Se llama Núñez Urgel No Núñez y Navarro Edificio Núñez Sí, sí, Núñez Chirona Edificio Núñez Sagrada familia Núñez Rocafort Núñez Vilamarí Núñez Valencia No Núñez y Navarro O sea Esta sí que tenía Una parte de Y que tiene Una otra parte De él De Que cuando él llega Él Rompe con esa tradición De pasarse al purro De De los Directivos De Del Barcelona Desde tiempos Inmemoriales Antes de él Que todos eran Industriales Millonarios Del textil De Gente que son Las 300 familias Catalanas De toda la vida Que están Emparentadas Entre ellos Que La papeta Sacas tan mal No sé qué Y todos lo sabemos Eso que sale A trancar al purro ¿No? A trancar al purro Esto sale exactamente De manera muy gráfica Es un elemento Extraño Para toda esta Alta burguesía Catalana Porque No es Nacionalista Catalán No habla Catalán O lo habla Tan mal Como el castellano Como mínimo Sí, porque habla mal Todo O sea, como Cruz Tenemos dos personas Que no saben hablar Nada Claro, pero eso Tiene mérito ¿No, Santi? Porque al final Él consigue Sin ser catalán Sin ser de pura cepa Consigue que Cada vez que Le pone la otra banqueta Él se la salta Gana otras elecciones Otras elecciones Eso tiene mérito también No, es una persona Inteligentísima Y con una gran Visión política Es decir Él forma una junta directiva Que es otro de los temas Que podría haberse abundado más En el documental Que es la de Que está todo el espectro Político catalán O sea Convergencia Se lo quiere cargar Especialmente Perna Feta Y Marta Ferruzola Por que lo consideran Como dirían En Harry Potter Un sangre sucia De no estar ahí Pero vamos Millet Es directivo De Núñez Mientras saqueaba El palo De la música Y conseguía El 3% Para Convergencia Después También Sixta Cambra Que es el que Se le inventan Para proponérselo En contra Acaba en su junta directiva Pero es que al mismo tiempo El número uno Del partido popular En Cataluña Que se enrique la calle Es directivo del Barça O el propio Pareda Que era de unión Bueno Pareda fue de unión después Sí Pareda de unión Fue bastante después Pero está Luis Armet Por ejemplo Que es el El hombre que se inventa La La circunferencia Metropolitana De Barcelona Y que es un hombre clave En la organización De los Fuerzos Olímpicos Y si faltaba algo Directivo del Barça Es José Folky Que es el abogado De Javier de la Rosa Sí, sí Tocó todos los ámbitos Y incluso Algunos de ellos Los fueron Porque Asikta Cambra Lo captó después también Primero fue sus rivales Pues lo captó Es decir también Bueno, como hizo con Casaus Él iba un poco aglutinando A su oposición Devorando, ¿no? Fagocitando la hipótesis Santi, que sé que te tienes que ir Una última Ultimísima muy corta La Porta Al final La Porta y Núñez Que nacieron como antagonistas O uno poco como reflejo del otro ¿Te parece que hay más coincidencias Entre ambos Entre el final O lo que está siendo ahora La actualidad en La Porta Entre el presidencialismo de Núñez O me lo parece a mí solo Yo creo que tienen Cosas en común Creo que tienen una gran personalidad Que son dos tipos Que se desenvuelven muy bien En la distancia corta Y que La Porta Si Núñez rompió el purró Con los textiles La Porta rompió el purró De los constructores Y de esa burguesía catalana Porque parecía que Después de Núñez y Gaspar Parecía que iba a ir Basat Que eran los mismos de siempre Y entonces apareció La Porta Como una cuestión disruptiva Y yo creo que en eso Sí que se parecen Lo que creo En lo que no se parecen Especialmente ahora No en la primera junta De La Porta Es que la junta De La Porta Está rodeado de amateurs Muy amateurs Y si tú miras los nombres Que te he dicho De la junta Esa junta directiva Del Barcelona O sea Para no hablar De Musons Que era el dueño De la Bimbo De Coronas Que era un abogado Del estado Totalmente brillante De María Montañola Que era Miembro del Consejo Real Y amigo personal Del Rey Juan Carlos Ahí habían Unas cuestiones Que para nada Eran Esto Y luego Otra de las cosas Que también salen Que es por esa historia De poder De Núñez Es cuando él Que podría parecerse Es cuando Cuando se pierde Núñez Cuando intenta confiar En la familia Y hacerlo como un club familiar Claro Y pone a su hijo De vicepresidente Y ahí es donde Donde ella cae Y ahí es donde yo creo Que La Porta En este amiguismo Y este clientelismo Y esto de rodearme Solo de los que De los que yo me fío mucho Porque son sangre Ahí es donde También se parecen Desgraciadamente Pues sí Santi Jiménez Diario As Persona que conoce Muy bien En el núñismo Y que hoy ha sido De nuevo un placer Conversar con él Sobre este documental Muchísimas gracias amigo Hablamos Muchas gracias a todos Hasta luego Gracias Me he quedado Un ganas de preguntarle Si al final Antes de que muriera Núñez Llegó a hacer las paces Con Crif En algún punto hablar Yo creo que no Es más Yo te diré algo Yo recuerdo el homenaje A Crif cuando Crif muere Y al Camp Nou Ese día invitan A Sandro Rosé Y a La Porta A Núñez Y Núñez no aplaude Es que lo tengo Lo tengo clavado a eso En un Barça-Madrid Núñez no aplaude En el homenaje O sea va Pero no aplaude Pero eso hablamos de antes Pero murió antes Núñez que Crif No, no, murió En 2016 Es verdad ¿Tanto hace que está Mato Crif? Sí, sí 16 Lo hacía más tarde Pero se me ha ido ahora Completamente Sí, lo que pasa Que bueno Tampoco Núñez se pródigó Demasiado después De su De su retiro Un poco de la opinión pública Después de su encarcelamiento Que es muy bestia también Es muy bestia Es muy bestia Pero bueno Así de alguna manera Es un personaje interesante Controvertido Y que lo retrata Bastante fidedignamente Yo creo que con muchos aciertos Con algunos fallos Como cualquier obra videovisual Este reportaje de 3CAT Que podéis ver aquí Por cierto ¿Qué libro te has traído? Y es curioso He traído el libro De Josep Morena y Falcón No sé si se verá por aquí Es un libro de un periodista Que fue bastante crítico Con la gestión de Núñez Durante toda su carrera Y durante todo el mandato de Núñez Que aquí además Lo retrata como si fuera Pues un caudillo ¿No? Al inquieto presidente azulgrana Y bueno En este libro te habla un poco De como en las elecciones del 78 Cuando llega Víctor Sagi Que era hijo De un ex humorista del Barça De los años 20 Y en teoría Era el favorito para ganar Se retira De manera misteriosa Nunca ha sabido nadie muy bien Por qué De manera oficial Se insinúa que había un expediente Con algunas cosas comprometedoras Eso es Se insinúa Y hay rumores Pero nunca nadie lo ha dicho De manera abierta Aquí más o menos se explica Pues diciendo lo que comentabas tú Francés De que había algo comprometedor Para él a nivel familiar Y él decide retirarse Y además es un personaje Que nunca más aparece ya En la historia del Barça También de lo que comentaba Santi Una cosa que quería comentar De Laporta y Núñez De ese antagonismo Que al final yo creo que Laporta Es un ser que se siente siempre querido Por los suyos Justo lo que le faltó a Núñez Sentirse querido El último capítulo Creo que se llama Lo más que volvía Se ha estimado Justo también lo que sí Que tuvo Cruyff A lo mejor Gente que siempre Le aduló mucho Núñez Le faltó eso Tuve ese complejo Como presidente del Barça Y creo que eso Lo ha ido arrastrando Incluso después de salir del club Núñez tenía votantes Porque la gente no votaba Pero no tenía fans O sea Cruyff Y Laporta tiene fans O sea Yo creo Hay unas cosas Que realmente Parecen mentiras Y las miramos un poco En perspectiva La primera de ellas Es que yo creo Que el socio culé Incluso diría Cierta parte del carácter catalán Se ve más reconocida En la manera de ser de Núñez Sin duda Sin duda Lo que pasa Que a otra cierta parte En una parte más joven Y después tal Eso les parecía De alguna manera Pues muy cutre Porque tenía una cosa cutre Importante Importante cosa cutre Como el mundo El fútbol era cutre también Era España En los años 80 y 90 Cuando aparece en los 90 Cruyff era otro rollo O sea Joven, moderno Valiente Porque la propuesta Era valiente Ahora bien Quien le pone la mano En el culo Cuando Núñez Cuando el Barça de Cruyff No funciona Es Núñez Quien le ayuda A formar ese gran equipo Es Núñez Eso es verdad Que después viene su divorcio Y es verdad Que cada uno Daría pestes del otro Y que seguramente Los dos tendrían razón Porque Cruyff Era una persona Que yo tengo la impresión Que debía ser muy complicada De tratar Y que hacía un poquito Lo que le daba la gana bastante Lo que pasa Es que yo creo Que se ha idealizado O se ha idealizado Mucho a uno Para demonizar Mucho al otro Y la verdad Es que los que Sufrimos a ambos Porque como Persona que Ha sido siempre Ha estado en las antípodas Del Barça Yo sufrí tanto El juego del Dream Team La época Dream Team Como El hecho de que El Barça Se consiguió Convertir Gracias a Núñez En un fijo Y asiduo Del éxito Exacto Es que nosotros Por ejemplo Que los tres Somos de mi generación Viello y Albert Hemos crecido Con un Barça Ya grande O sea Mis primeros recuerdos De fútbol Aparte Ver al español Bajar a segunda La primera vez Mi primer recuerdo De fútbol Es ver al español Con el partido del Racing La promoción aquella Del 92-93 Camacho Es mi primer recuerdo De fútbol Y yo me hago del español Ahí Estaba claro Que mi vida Era ser un perdedor Pero bueno El tema Nosotros hemos crecido Con el Dream Team Mis primeras imágenes Son esta gente Ganando cuatro ligas La Champions En aquel momento Y que tenían suerte El Barça Nunca tuvo suerte Nunca tuvo suerte Tenerife Claro Es que es eso Luego el Barça Post Cruyff Ha tenido suerte Otra vez Yo recuerdo El penalti de Juki Chica Garmin Todo Porque este cabrón Ha fallado un penalti Y dices Han ganado otra liga Otra vez Recuerdo celebrar El 4-0 de Atenas O sea Era en plan La primera vez Que les veo perder Era como la primera vez Yo diría que Cruyff Cuando llega al Barça Le muestra al barcelonista Lo que él quiere ser Núñez era lo que El barcelonista es Y Cruyff es lo que El barcelonista quiere ser Me encanta esa frase Y entonces ¿Qué pasa? Que claro Nosotros al final Tenemos a Cruyff aquí Por un motivo De que Él ha sido grande Para el club Evidentemente El club existe Mucho antes Y también existirá Mucho después Evidentemente Pero él nos cambia la historia Es una manera De decirlo muy fácil Porque siempre se dice esto Pero si lo piensas Es que es así Esas cuatro ligas Que gana el Barça De Cruyff Sobre todo las últimas tres Son todas con golpes De suerte De última jugada Del último partido La de Tenerife De 3-2 La del penalti de Jukic Esto antes no pasaba Al contrario Pasaba al revés Que el Barça perdía Una liga Aquella del Valencia El 71 La de los 80 Contra los equipos vascos Bueno Y con el primer mandato De Núñez En los primeros años Del mandato de Núñez Pues el secuestro De Kini Que está bien tal La lesión de Schuster La lesión de Maradona La hepatitis Siempre pasaba algo Se va Maradona al Nápoles Y gana el Mundial Y gana el Calcio Siempre pasaba algo Pero fíjate A todo lo que fichaba Era un tío que se podía permitir Era en plan Él quería hacer de un Barça grande Y digo Fichó Maradona Que era el mejor jugador del momento Schuster creo que estaba Ya cuando llega él No, no, no Ficha él Ficha Kini Que era el goleador de primera Que antes era normal Que un jugador Un delantero de 30 goles Estuviera en el Sporting No es como ahora Porque antes no había extranjeros El Camp Nou Exacto El Camp Nou La tercera grada ¿Qué pensaría Núñez ahora Si pasase por delante del Camp Nou Y lo hubiera destrozado Y sobre todo El mini-Stadi Porque al final El Camp Nou Él hizo la tercera gradería Pero es que el mini-Stadi Fue un poco su joya de la corona Y yo recuerdo Lo que se llegó a presumir De eso en su día Porque claro La pasarela Que conectaba el Camp Nou Con el mini-Stadi Todo aquello Y eso fue un legado El simple La de patrimonio Y es verdad Unos han construido Y a otros les ha tocado Destruir también Es verdad Que bueno Yo creo que en el fondo La Porta Que tanto criticó A Núñez Y que fue un poco Pues el eje Del hecho De que Núñez Dejase de ser presidente Con el Elephant Blau Ostras Al final va a caer Un poco en lo mismo En la construcción En el general patrimonio En el traer a las figuras Esta segunda etapa Ya es más Núñez La Porta Exacto Yo aquí Voy a defender a La Porta No defenderlo Pero sí explicar Que al final Por ejemplo El proyecto este del Camp Nou Es que recordemos Que en 2007 Se habla del proyecto De Norman Foster Ya han pasado ya 15 años Y aún estamos como estamos El problema es que No sé si el de Norman Foster En el 2007 O el de 2014 Con el primer Spay Barça Pero está claro Que el Barça ya va tarde En algo que Lleva arrastrando Desde hace ya más de una década Y bueno Pues evidentemente A La Porta le ha tocado Poner la cara Igual que le ha tocado Poner la cara En lo de echar a Messi Todo el mundo le dirá Que ha echado a Messi Claro Es que hay cosas Que hay que hacer ¿Vosotros creéis que ¿Cuánto estoy hablando Del Barça hoy? Ya ya Me he sentido Echar a la salida ¿Y si te pasas al Barça? No, no, no A mí me va a ser una cosa Y es una cosa muy curiosa Como persona Bueno, ya sabéis que O sea, yo soy un poco La antítesis perica Yo soy un poco como Gaspart Sí Del español Pero lo que quiero decir Es que cuando Cuando ha pasado Unos ciertos años Ya no lo miro Con la misma No, no, no Por ejemplo El revisto Stoikov Que cuando era el típico tío Que odiabas Sí, sí, claro Ahora lo veo Y me genera una cosa entrañable Igual que Es mayor Que el Cruy O sea, todo aquello Todo eso que yo veo Lo veo desde el prisma De la nostalgia Porque soy viejo No, tú no Tú también Pero ellos son mayores Y los ves más inofensivos Me pasa con Laporta Yo a Laporta le odiaba a muerte Cuando empezó ¿Por qué? Porque era un tío guapo Era echado para adelante Hizo a mejor Barça Hizo a mejor Barça Pero a mí la distancia Quiero decir De los años Me hace que ya no lo veo Como Lo veo un poco Como si fuera una cosa Que sucedió Como un hecho histórico Ya no tengo tanto El componente De rivalidad Cuando les ves mayores Vuelvo a decirlo Le coges cariño Porque yo a Laporta la veo ahora Que no le cabe la camisa directamente No, no Tal cual El día que le vi con la americana De Maverick De Top Gun Digo, tío Este va a petar eso en algún momento Lo veo entrañable Y lo veo el típico crápula Que no ha sabido adaptarse A los nuevos tiempos Y eso Lo que hace es que le coja cariño Pero a cualquiera O sea Y eso nos pasa a todos ¿Por qué no nos gustaban Esos presidentes? Porque cuando ya empiezan a ser cutres Es cuando te gustan También pasa una cosa Que es que sin el rival Tú no eres O sea, aquí en el fútbol Necesitas un rival O sea, solo no juegas Necesitas el otro Y también cuando ves al otro Con la distancia de los años Que también dices Pues la cosa se mejora O sea, yo me cae mejor Cristiano Ronaldo ahora Que hace 10 años Porque tenía carisma Florentino No te va a caer bien Dentro de 20 años Porque no tiene ese carisma Estos tíos tienen carisma Y yo soy florentino Mucho Pero quiero decir No tiene carisma Es que tampoco sale en ningún sitio O sea, tampoco puede llegar a Florentino Yo quería decir una cosa Que luego la estuve pensando ¿No? Años 78 Curif llega O sea, Núñez llega al poder En las elecciones Y a la vez Bernabéu deja a ser presidente de Madrid Porque muere Correcto Y en el 2000 Núñez sale del Barça Y llega a Florentino al Madrid Es como que se enlazan en el tiempo Es increíble Eso me parece curioso Después pensar Sí, sí, bueno A ver, Florentino Yo creo que sí que tendrá una serie Porque al final Y de hecho ya la tiene Porque hay Hay cosas Y hay una serie De los galácticos Pero él no tiene Sí, pero eso es una Es una porquería No está tan mal Yo la vi Sale Futre La despien Explicando Futre gordísimo también Futre Pero explicando Cómo ficharon a Figo Mintiendo Sí, sí, sí Eso es buenísimo Eso es buenísimo Esperemos que Florentino Además tenga la serie Supongo cuando muera Como Núñez Y que salgan todas sus verdades Claro Todas sus verdades Que nadie sabe Porque aquí saldrán cosas Del aporte de Núñez Pero de Florentino Nunca sale nada Entonces yo espero Que dentro de 10 años, 20 Salgan Oye, una pregunta Si creo que me cerraría Como serie O sea, más allá de lo que Hemos decimos Que nos ha quedado corta Es una serie dirigida Por Jordi Colli Y realizada por Ramón Pardina ¿Os gusta? O sea, como producto Digamos, yo le pondría un 7 Sí, está muy bien Yo te voy a decir Los capítulos son desiguales El primer capítulo Está muy bien hecho Y recreado Sobre todo porque Hay que ser casi un arqueólogo Me gusta cuando Las imágenes que añaden Para reforzar la historia Después creo que Les acaba pasando un poco Como nos ha pasado también A nosotros en el programa Que acabamos hablando Más del Barça Que del personaje Ya Y cuando Ya sé que las dos cosas Van juntas Es evidente Pero por ejemplo Hay una parte que Se olvidan de explicarnos Contexto y tal Y nos van demasiado a explicar Quizá Más la peripecia del Barça Que no la peripecia de Núñez Que yo creo que es interesante Pero no obstante Le doy muy buena nota Y me ha encantado O sea, la he visto de un tirón Creo que el Dani También tiene una buena serie Al Dani con el artículo delante Ya lo digo bien Pero aquí se dice Al Dani Es mucho libre Sí la tiene Pero será para consumo Pero la consumiremos Tres personas Yo la veré Claro, ya no hay DVDs ni nada Pero una lata de ver derechos Que te dieran el DVD Exacto Tú en tu programa La comercializas y vamos Y te propetas No me quiere mucho Dani Porque él le critica bastante No, bien criticado está Pero bueno Para mí también no tal Para el documental Pero una figura Que no hemos dicho Que además lo pone por las nubes Es Van Gaal Sí Like my father Like my father Como su padre Sí, sí Las dos etapitas de Van Gaal Curioso, que la gente lo olvida Y yo La media etapa fue buena Para mí de Van Gaal Y un momento ¿Y Robson? Que no se habla de nada de Robson Bueno, pero Robson Porque está muerto No han querido sacar a nadie Ahí en plan ¿Estuvo un año de Robson? Un año Pero si el año de Ronaldo Es que Ronaldo no sale Fue un año rarísimo O sea, fue un año Medio mágico O sea, porque era Son Ronaldo y tal Y después se parecen todos Y tampoco Hablan del fichaje Romario Y además la salida de Greed coincide Cuando se van a ver a Robson A Oporto, creo Y él se entera Y es cuando se cabrea Acaban así Y es lo único Es lo único Que se dice del tema No hablan ni de Romario Ni de Romario Cuando lo fichan Que Romario también Es un impacto muy bestia De todas maneras Hay una cosa curiosa Que ahora que hablamos De este tema Y una pequeña última pincelada Que me sorprendió Que cuando Que Robson Debió ser un tío Que a Núñez Le cayó muy bien Porque fijaos Que esto lo explican Cuando fichan A Terry y Menobles También hablan con Robson Y yo creo que Tanto tiempo después Ellos pensaron Coño, aquel tío Y lo fueron a buscar Y lo trajeron Cuando de alguna manera Ya estaba Pero hay otra cosa muy buena Es que tiene cosas buenas Es puntos buenos Que no quiere pronunciar El nombre de Van Gaal Risto Stoikov Es verdad Eso es muy bueno No recordaba ¿Quién es ese tío? Van Gaal No, háblame de Mourinho Háblame de tal Pero de este no me hables Bueno, está muy bien Van Gaal echó a Núñez Y echó a Gaspar Eso pocos lo han conseguido Los presidentes Chicos, lo tenemos que Dejar aquí Yo voy ahora mismo A confesarme Para que evidentemente Con la cruz de Núñez Aquella que tenía Que llevo demasiado tiempo Hablando del Barça Pero bueno, esto De alguna manera Para mí ya digo yo Que es arqueología futbolística Muchas gracias Albert Muchas gracias Héctor Muchas gracias también Biel A ti Nos vemos la semana que viene Teníamos que hablar de series y tal Pero tampoco hay demasiada cosa No hagáis demasiado Y lo que había en una mierda En una mierda Para que vamos a engañarnos Venga, hasta luego chicos Adiós Adiós de ti